Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el hospital local con los doctores y quienes están a cargo del hospital Analia Aguilera, Gustavo Godoy, que muy amablemente nos reciben, nos hacen un ratito de su tiempo. Bueno, obviamente hay muchas cosas para preguntar y muchas cosas que preocupan a la comunidad. En principio queremos que nos cuenten cómo estamos con respecto al COVID-19 ahora, en este día viernes en nuestra ciudad. Buen día. Bueno, con respecto al COVID, la verdad que estamos en una situación ideal, donde no tenemos casos de COVID activos, no hay pacientes tampoco internados ni hubo en los últimos prácticamente 20 días, así que estamos en una situación ideal con una muy baja circulación del virus. Por ese lado, bien, y esto obviamente que tiene que ver con que la gran mayoría de la población está vacunada. Bueno, eso es importante, ¿no? Digo, porque el plan de vacunación ha resultado muy eficaz. Sí, por supuesto, acá y en todos los municipios y en todo el país lo que nos hace es tener esta situación de baja de casos. La eficacia de la vacuna y que la mayoría de la población esté vacunada hace que siempre la vacuna es una herramienta de control de la circulación de una infección y principalmente viral. ¿Podríamos decir que se está terminando la pandemia o tienen alguna información, por ejemplo, a esta altura, de que puede volver un brote? No, no podemos cantar victoria todavía. En realidad estamos como en una etapa de transición. No podemos decir que terminó la pandemia tampoco. Obviamente que esto es un tema de agenda y que estuvimos el miércoles una reunión con el Ministerio de Salud, a través, nos invitó a la región sanitaria cuarta, a todos los directores de hospitales y obviamente que este tema se tocó. No podemos decir que terminó, pero sí podemos decir que hay baja circulación viral y que estamos en un periodo de transición, ¿no? Tomando algunas medidas, por ahí, de algunas más libertades en el sentido de liberar algunas cosas, de poder tener una presencialidad completa en las escuelas. Pero bueno, siempre haciendo hincapié y reforzando las medidas higiénicas de cuidados como el uso del tapabocas bien utilizado, ¿no? Siempre bien tapando la nariz y la boca, el uso del alcohol en gel. Habló del plan de vacunación. Bueno, ya se sabe si está, si no está en nuestra ciudad, la posibilidad de que se vacunen con una cuarta dosis contra el COVID y para quiénes es específicamente. Sí, en realidad ya está largada la cuarta dosis, están llegando en todos los municipios, principalmente es para los pacientes que están inmunocomprometidos y los mayores de 60 años que hayan completado su esquema completo con Sinorfán. Así que bueno, en realidad por ahora es ese grupo que ni siquiera tiene que anotarse en la página, libremente se va a vacunar en todos los vacunatorios de la provincia. Así que eso ya está, esta semana ya está largado por el Ministerio. Perfecto, entonces es de forma espontánea, se pueden presentar y vacunarse con su cuarta dosis mientras hayan cumplido con la primera, la segunda y la tercera. Bueno, hemos visto en los últimos días, semanas sobre todo, que tenemos como un brote importante de gripe, sí, bueno, queremos saber a qué se debe esto, si hay gente internada justamente por esto, se ataca más a los niños, más a los adultos mayores. Digo, ¿qué vieron ustedes hasta ahora? Bueno, es una muy buena pregunta porque sí, estamos frente a una circulación viral de un virus de la gripe que es influenza A, que en su mayor caso es una de las variantes que es H3N2, es un virus que produce cuadros de vía aérea superior, por lo general en la mayoría cuadros leves, con dolor de garganta, fiebre, mucha fiebre, a diferencia de por ahí lo que está pasando con los niños, que con COVID no tenían prácticamente síntomas, pero con este virus sí, con mucha fiebre en las primeras 48 horas. Dolor muscular, un estado gripal. Bueno, como ven, todos los virus respiratorios comparten el mismo patrón de síntomas, algunos se hacen más intensivo un síntoma que el otro, pero en su mayoría son parecidos. Este virus influenza está afectando tanto a niños como adultos, todos con cuadros leves, no hemos tenido internados pacientes graves por virus de la gripe, pero sí, hablando de esta reunión tan importante, preparándonos para esta contingencia, enfocarnos a los grupos de riesgo. No hemos tenido casos graves de adultos mayores porque la mayoría ya tienen del año pasado la vacuna de la gripe, ni tampoco los menores de los de 6 meses a 2 años, ni las embarazadas, que son los grupos blancos para la vacuna, que son los grupos de riesgo. Sí, la mayoría de los casos son el grupo etario del medio, de 2 años a 60 años, la mayoría de los chicos escolares son entre 9 y 13 años en la mayor parte de las consultas. Por ahí los más chiquitos ya empiezan con otros cuadros más propios de su edad, como la bronquiolitis, que estamos empezando a cuenta gota a tener casos de bronquiolitis. Pero este virus en sí, principalmente está afectando al grupo del medio, que son los que no han recibido vacunas de la gripe porque no eran el grupo de riesgo. Asimismo, la vacuna del año pasado no nos cubre tanto como sería la nueva, la que va a estar de este año, que año a año se van modificando sus componentes según la cepa a la que nos enfrentamos. Con respecto a esto de la vacunación, al ser vacunados contra el COVID-19, ¿no estamos un poco más protegidos por la gripe? Sí o sí, digo igual, ¿hay que vacunarse contra la gripe y cuándo llegaría? Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, nos tenemos que vacunar, lo ideal es que nos vacunemos para COVID y lo ideal es que los grupos de riesgo se vacunen para la gripe, ¿sí? No hay interacción entre las vacunas, se pueden poner las dos vacunas, no hay ningún problema en eso, así que lo ideal es que se vacunen. ¿Por qué? Porque la co-infección, eso significa tengo COVID y tengo gripe a la vez, aumenta muchísimo el riesgo de enfermedad grave, de internación. Entonces, sí, la verdad que lo ideal es que nos vacunemos tanto para COVID como para gripe, pero que la vacunación para gripe siempre sea enfocado a los grupos de riesgo, porque el resto lo va a tener leve, ¿sí? Entonces, digo, para que quede claro, porque mucha gente por ahí pregunta si poniéndose una tercera o cuarta dosis enseguida o al mismo día se puede poner también la vacuna de la gripe, ¿esto no tiene ninguna contraindicación? No, no tiene ninguna contraindicación. Esto por ahí confunde ahora porque en algún momento, cuando recién iniciamos la vacunación con COVID, se esperaban 14 días para ponerse la vacuna de la gripe. En realidad, por la plataforma de ambas vacunas no hay contraindicación de ponerlas. Perfecto, perfecto. ¿Tenemos alguna persona o algún grupo etario que tenga tal vez neumonía, que por ahí se ha escuchado que algunos menores, por lo menos lo que he escuchado yo, tienen, no sé si se dice bien, si es un principio de neumonía o si llegan a una neumonía? La neumonía es una enfermedad pulmonar, una infección, que puede ser por dos causas. Una bacteriana, ¿sí?, que la causa más común es el neumococo, pero hay otras bacterias, y por otro lado, viral, ¿sí? Dentro de las virales tenemos la neumonía por COVID, por influenza, que son las que más comprometen a los grupos de riesgo. Es raro que una persona que esté bien inmunológicamente haga una neumonía por COVID o por gripe, ¿sí? Pero sí, los mayores de 60 años, el grupo etario de 6 meses a 2 años y embarazadas, o pacientes que tienen una enfermedad preexistente que compromete su inmunidad, sí pueden hacer la neumonía y generalmente es grave. Por eso, esos son los grupos, repito, blanco de la vacuna, ¿sí? Quiere decir, los grupos a quienes hay que priorizar la vacuna de la gripe. ¿Se han hisopado muchos, tal vez, ahora, digo, creyendo que son, que tienen COVID? Porque los síntomas se asemejan muchísimo, ¿verdad? Siguen hisopando, tenemos alrededor, en la posta sigue funcionando, los lunes, miércoles y viernes, de la cantidad de hisopados, te puedo decir, por ejemplo, la última que es la noticia es día a día, el miércoles hubo 32 o 35 hisopados, todos negativos, y eso se repite en toda la posta. O sea, realmente no tenemos circulando. Esto no quiere decir que no hay que hisopar más, todo lo contrario. En realidad, nos ponemos un poco más estrictos a quién hisopar. Te vuelvo a decir que en esta reunión que nos invitó el Ministerio de Salud a través de Región Cuarta, se pautaron estas cosas, ¿no? De a quién vamos a hisopar, a quién en forma ambulatoria y a quién en la internación, por ejemplo. Entonces, todo paciente que ingresa por una patología respiratoria, que ingresa a internarse por una patología respiratoria, va a ser hisopado, ¿sí? Porque tenemos que descartar COVID, ¿está? Si la patología esta es grave, por ejemplo, una neumonía grave viral, además de descartar COVID, hay que también estudiarlo y hacer el estudio por influenza. Eso en el paciente, en el grupo que se interna. El grupo ambulatorio, ahí vamos a ser más estrictos aquí en hisopar. Todos los que tengan dos o más síntomas, sí, pero que sean grupo de riesgo. Los vuelvo a nombrar, los niños que no fueron vacunados para COVID pasan a ser un grupo de riesgo, o sea, los menores de 3 años, porque no fueron blancos de la vacuna, porque no había campaña para ese grupo de edad. Y las, por ejemplo, las maestras de inicial, porque están más expuestas a personas no vacunadas, a pesar de que ellas estén vacunadas, ¿no? Esa es la variante con respecto a gripe, por ejemplo. Y los mayores de 60 años o los pacientes con patología previa. ¿Ya tenemos nosotros en nuestra ciudad la vacuna contra la gripe? No, todavía no está en el país la vacuna de la gripe. Se espera que llegue para fines de marzo, que ingrese al país. Y bueno, ahí el Ministerio hará la distribución a todas las provincias y a todos los municipios para iniciar la campaña, que está dentro de la campaña nacional. Bueno, entonces hay que esperar un poquito entonces para poder vacunarse contra la gripe y, mientras tanto, cuidarse muchísimo, obviamente. Es como que de alguna forma se adelantó, porque siempre tenemos gripes en los primeros fríos, pero este año vemos un pequeño adelanto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y es más, no contamos con la vacuna ahora, porque no ha pasado esto antes. Generalmente la vacuna viene a fines de marzo, principios de abril, pero bueno, sí, se adelantó en el otoño. Bueno, doctores, muchísimas, pero muchísimas gracias. Han sido muy amables, los dejamos porque sabemos que siempre están muy ocupados. Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos a ayudarnos a comunicar.